El pasado lunes, 29 de enero, se presentaba en el Pleno del Ayuntamiento de Ingenio una moción por parte del Partido Socialista solicitando un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Rafael Caballero fue el encargado de dar lectura a la moción, explicando que el sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de desigualdades, y que el peligro en el que el Gobierno ha puesto la sostenibilidad económica de las pensiones está condenando a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Comentó que el déficit ha sido compensado con retiradas masivas del Fondo de Reserva, poniendo en riesgo la situación financiera de la seguridad social y, en consecuencia, la garantía no solo de las pensiones actuales, sino también, y especialmente, las pensiones futuras. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ingenio instó al Gobierno de España a tomar las medidas oportunas. La moción fue aprobada por 14 votos a favor y 3 en contra.